Sentir como desgarramientos en las piernas. Dije, estoy entrenando muchísimo. Después de sentir el dolor en esta pierna, se me pasó a la otra. Yo dije, no, esto está muy extraño, tengo que averiguar qué es. Felipe empezó a visitar varios especialistas para saber qué tenía. Me hizo una resonancia y efectivamente me salió una hernia discal, que de hecho tengo tres. Pero una estaba súper desarrollada. Me estaba afectando los nervios que van hacia las piernas. Y esto llegó al punto en que yo ya estaba andando en bastón. A veces me despertaban unos dolores tremendos a la madrugada. Yo lloraba en el piso y dije, no, no, no. O sea, ya esto pasó algo demasiado grave. Los médicos me decían, no, además usted es un hombre muy atlético. Es un hombre que hace constantemente ejercicio. Y puede realmente terminar una silla de ruedas. La única opción para Calero era la cirugía. Intervención en la que cualquier error podría ocasionar un daño severo en su columna. Por recomendación médica, Felipe dejó de entrenar y hacer capoeira. Más que todo el fallecimiento de mi madre, todo su proceso último, que fue muy difícil de asimilar. Pensábamos que era una enfermedad mental, porque empezaba a veces a hablar cosas, incoherencias, comportamientos extraños. Que al final de todo este proceso resultó ser cáncer. Y le hizo metástasis en su cabecita. Yo creo que todo eso me desgastó muchísimo. Tenía también una relación muy tóxica, que también creo que también me afectó muchísimo. Entonces, digamos que mi estado anímico estaba en el piso. Cuando empecé a liberarme de todo esto, a perdonar ciertas cosas, a soltar también lo de mi mamá. Todo empezó a mejorar. Lo que hice fue volverme a conectar con Dios y fue lo que realmente me ayudó a salir adelante. Y fue cuando me empezó a poner las personas precisas. Y esta persona fue un especialista que le recomendó un tratamiento con el que hoy en día Felipe volvió a caminar sin ayuda. El bloqueo consiste en que te ponen una inyección en toda la columna para adormecer los nervios que van hacia las piernas. Que era lo que no me estaba dejando caminar. De esa semana de operarme a la semana yo ya estaba sin bastón. Dime por qué, no sé. Felipe hoy está muy bien de salud. Volvió a hacer ejercicio. Anímicamente no ha sido fácil, pero lo está superando. Me siento de 20 en mis 40. Y feliz, feliz. Creo que estoy en un gran momento en este momento. ¡Guau! ¡Ay, mi Felipe! ¡Bello, mi amor! Bueno, pero lo más importante es que encontraste la solución. Como dice Frank Solano, el deporte es nocivo para la salud muchas veces. ¿Atrevido? No, ningún, ningún. Debo volver a hacer deporte, como se dan cuenta. Perdónenme, pero yo tuve que volver. Yo siempre, yo llevo muchos años haciendo pilates, pero yo no seis años. Y yo volví hace poco otra vez al tema físico porque sí estaba extrañando algunas cosas. Y a mí el deporte sí me genera mucha tranquilidad. Pero vea, que aquí hay algo interesante, que además de sus dolencias físicas, no eran solo físicas. No. Eran emocionales. Emocionales. Con el cuento de su madre y la muerte. Pero todo eso también lo sana el deporte, mi amor. Pero también quiero saber una cosa. ¿Cómo le fue él con la música? Porque él ha sido muy experimental con la música. ¿Te acuerdas que contamos que estuvo sacando un producto interesado? Ha costado, le ha costado. Por más que la gente sea experimental en este país, si no hay billete, no hay cómo hacer música. Eso no hay nada que hacer. Si no hay billete o si no estás cantando reggaeton o huaracha. Ahí no hay nada que hacer, mi amor. Yo creo que ahora es más fácil porque a veces ha habido muchachos que pegan la música en cualquier parte del mundo. Sí. Así como le pasó a Balvin. Ucrania. Ucrania, yo. Ucrania. Sí. Tocando música. Sí, mi amor, pero a ver, Felipe Calero Balvin. Sí, sí, sí. No, pero me refiero, porque es que hay una carrera ya de profesión como... Ahora no lo estoy demeritando. No, no, usted es muy talentoso y usted se atrevió a hacer lo que usted le dio la gana. Estamos hablando de la realidad. Pero venga, yo voy a pedir un emoticón chévere, Felipe, lo bueno es que ya está bien. Voy a pedir un emoticón de una bicicleta.